Encontramos un señor disfrazado como coyote en medio del bosque Después de que mi novia y yo ponemos al bosque a poner una trampa para espantar coyotes Checamos la GoPro que dejamos en la trampa Pensábamos que veríamos al coyote que se ha comido a los dos perritos de mis vecinos Pero en realidad era un señor disfrazado de coyote wey Entonces este señor actuaba como coyote Se robaba a los perros de las casas Dos veces algo se movió en los arbustos ¡Algo se movió! ¡Ay! ¡Ay! Habrá sido el furro, nos dio mucho miedo y nos fuimos corriendo Pero que si decidió seguirnos ¡Que así sabe de donde vivo! ¡Que se quiere robarse a mi perrito Lingüini ahora! Así que pasaré toda la noche escondido en mi jardín Y si intenta tocar a mi perrito ¡Lo atraparé! ¡Y tuve razón! Un señor se brincó en la barra de mi jardín Y caminaba como si nada Ya se me acabó el tiempo Pero si hay mucha gente deja like Suscribe ahora ¿Vieron lo que pasó después? ¡Ya! Así que suscríbete